... ¡Ay! Señores, está con nosotros ¡El PANDA! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tamos activos, estamos activos! ¡El PANDA, ayúdenme! ¡El hombre del PANDA! Gracias por la oportunidad No, estamos rompiendo ¿Lo que pasa que el chamaquito quizá no sale mucho? ¿Se ha cogido la cuarentena en veedad y se trancó en una habitación? ¿El rey de Nueva York? ¿Según él es rey de Nueva York? ¿El king? ¿El rey de Nueva York? ¡Só tas zonándote en Chile! ¡Só tas zonando en Europa! Eso está para aquí, a un tema con más de 4 millones de videos, papi. Deja tu aceite, deja tu demas, bajale dos, que llegó el panda. Deja eso, que aquí no hacemos coro con Pisa Paja. ¡Ay, con Pisa Paja! Llegale ese flow. A un Pisa... ¡Aleluís! El panda va a estar sonando aquí, que el que le tiró la cadena fue a Edison. ¡Pum, pum, pum! ¡Y ya! ¡Oh, oh! Lo importante es que cuando te pregunten por el panda, tú sabes por lo menos que es justo un cadenazo. Pero el panda está. Ay, sí, eso es verdad. Ahora, panda, ¿todo eso fue de verdad o fue una película que tú montaste? Ese cadenazo que tú lo diste es a Edison. Nosotros trabajamos así, lo que pasa es que a Edison tuvimos inconvenientes personales con una tipa que yo le quité accidentalmente. Y tipo, lleno de odio conmigo. ¿Cómo fue? ¿Que le quitaste una tipa? ¿Esa fue la tipa del video, panda? No, Nacho, no. Yo prefiero dejar ese tema ahí porque no quiero revivirlo de nuevo. ¡Oh! Sí, porque íbamos... Si no me controlan un poco, posiblemente pase algo más. Entonces yo dejé eso ahí y se la pase y todo tranquilo. Y solté la tipa. Yo siento como que eso fue planeado y salió mal. Pero salió mal de qué, papi. Al final, porque parece que se fue a los personales. Ustedes los dos se fueron a los personales. ¿Y cómo tú decías a los personales? Si eso es algo que es fuera de la música. ¡Oh! Yo ni siquiera... Porque yo vi a Rob y dice como que estaba en eso. Tú también le diste un batazo a una guagua. Lo que pasa es que él me amenazó con frenarme donde crea que yo estoy. Sí. Entonces grabé un tema con Poeta y ya le callejaron el Poeta. Sí, sí. A Poeta lo mandamos a buscar de tranquilo allá. Llegó tranqui. Sí. Y le mandaron a ubicación y quiso frenar. Tú estás invirtiendo en el Poeta. Tú estás ayudando al Poeta, Panda. Es que se escucha feo porque es que el Poeta es una figura, papi. No, pero yo... Yo entiendo... Yo entiendo que es lo contrario. Yo entiendo que es lo contrario, que el Poeta me está apoyando a mí. Porque el Poeta es un artista de nombre. Sí. Tú se sabe manejar. El Panda se sabe manejar. ¿Me entiendes? Yo no puedo decirte a ti que yo estoy ayudando al Poeta. Sí. El Poeta está ayudando al Panda, que es diferente. Ahora, ¿Poeta que te llama a ti para grabar o ustedes llaman a la Poeta? Para que se monten en ese trabajo. Eso fue en un coro que hicimos donde leo RD allá. Sí. Y montamos un tema Ramona, que está sonando mucho. Sí. Junto con Arinson y... Déjame ver cuáles son más. Sí. Hay como cuatro artistas ahí. Sí. Con el Panda, el Poeta y Arinson. Ya, ya. Entonces, cuando yo veo la química con él, entonces decidimos hacer un tema solo. Ya, ya. Y así fue lo que lo hicimos. Ahora, ¿la guagua era una guagua vieja que se paró ahí y la rompieron? ¿O tú tuviste que pagar la guagua? Los bastantes que tú le dices, la guagua. La mía, que la cuestión, todo eso. ¿Tú tuviste que pagarlo o qué fue la realidad? Mira, te voy a hablar de la pura verdad. La pura verdad. Yo conozco ese vehículo. Dar y su frena, yo conozco el vehículo de él. Ah, mi madre. Yo estoy donde el Cartel Phil. Sí. Desde que yo veo que ese vehículo frena ya. Sí. Yo sé que es él. Sí. Porque es el primer embragón. Sí, 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 sí. Y tú eres más guagua que él, por lo que yo veo. Más atrevido. Los muchachos me controlaron y todo, pero... Sí. Pasó ahí eso, pero todavía siendo así como esa ira. Ah, ah, todavía tú sientes la ira. Todavía tú tienes el deseo de darle, de darle. Tú tienes la ira. Mira, lo mejor de la vida es ser sincero. Sí. Si te digo a ti que yo no quiero agarrar y comerme a dar y eso, te hablo mentira. ¿Tú eres violento de naturaleza? ¿Tú eres tipo violento? ¿O es que tú estás en esta película? Hay cosas que hieren, ¿me entiendes? Hay cosas que hieren y no sanan así. El panda es de Santiago, él no puede ser violento. No, no, yo no soy violento, nada. Yo siento que el panda... Pero la gente te está viendo así. La gente lo está viendo así. Sí, tú... Mira, tú te consigues una tipa. La gente lo está viendo así. Mira, bro, tú te consigues una tipa, ¿verdad que sí? Sí. La tipa no quiere estar contigo. Sí. Como Dios, lo que estamos dando pilas, ¿no? Porque el panda es de malas familias, que el panda es este, el panda es el otro. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, él dañó una amistad sana que yo tenía con la familia de esa persona y me metió en medio con muchísimas cosas. El problema está que son cosas que yo no hablo, pero ya que están preguntando y están haciendo las cosas muy profundas, esa es la realidad. Lo que pasa es que... Pero yo siento que el panda está por encima de todo eso, yo no sé, yo como que lo veo así visual, no sé si es que me estoy equivocando. ¿Tú te estás vendiendo así, panda? El panda no necesita esa vaina con ese muchacho, ¿verdad? ¿Tú te estás vendiendo así? No, no, porque el problema... ¿Así que te estás vendiendo? ¿O fue casualidad todo esto? Las cosas se mezclan musicalmente, pero las cosas son personales, no debió pasar para allá. Sí. El problema es que hay personas que se aprovechan de las circunstancias y quieren quizás buscar ese país de viva y país de vaina en las redes. Ya. Pero al final, yo tengo manejo. Ya. ¿Todo esto te ha afectado? ¿Tú sientes? ¿O te ha favorecido? ¿Todo esta bulla? ¿Todo este corre, corre? ¿Y mucha gente está comparado con el segundo Crazy? ¿Que cualquier cosa de una vez actúa? Es que yo tengo un manejo muy profesional para compararme quizás con alguna persona. O sea, ¿cómo explica esto? Sí. Las cosas que me han pasado, me han pasado real a nivel personal. Lo que pasa es que como que estoy trabajando música con una furia y un hambre y un deseo de superación. Sí. Las personas lo que hacen es que dañan tu imagen. Ya. Y buscan la forma de cómo dañarte. Ya, ya, ya. Ahora, ¿todo esto que te está pasando, te lo imaginabas tú tan rápido o una casualidad qué fue lo que pasó? Todo esto tan rápido es lo que está sucediendo contigo, prácticamente. En verdad, tú sorprendido, la realidad. Sorprendido, 100%. Sorprendido. ¿Perdón? Pero sorprendido porque yo te voy a decir algo y no es porque a mí la merma... Tú te subestimabas, subestimabas tú mismo. Tú subestimabas. La merma ha pegado muchísimo al tita, maestro. Y muestra que hay que darle banda a la merma porque al final de todo, la merma ha pegado el tita. Pregúntale que si es ahí la entrevista o es a mí. ¡Ay, ay, ay! O a ti que te preguntaron. Hola, hola, hola. O a ti que te están preguntando. Deja hablar. Panda, panda, contesta. No, eso sí. Contesta, panda. Por favor, venga. Con todo el respeto del mundo, dijeron panda. Sí. ¿Tú te esperabas esto? Sí. Entonces usted contesta abajo. No, lo que pasa es que... Oye, ¿por qué te puse el fraco? Déjame... Tú tienes que darse a la merma. Déjame fluir. No, pero... Déjame fluir. A ver, Luis, déjalo fluir a él. Espérate, panda, fluya usted. La merma es el que pega a todos los artistas. ¡Ay! En sí, yo nunca dudé. Sí. Porque todo fue organizado. Por base, por base. Todo fue organizado. Sí. La merma me dijo a mí, mira, va a pasar esto, 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 y esto, y esto, y esto. ¡Ay! El corre, corre. ¿El tema más pegado ahora mismo? Sí, está pegado. Ese tema, la merma fue el que hizo el meneo, la diligencia. Es un té. Y al principio yo no estaba de acuerdo. Yo no quería participar en ese tema con el respeto de todos los compañeros que están ahí. ¿Por qué tú no querías participar? ¿Qué pasaba? Mira que lo que sucede, lo que pasa es que yo me la estoy jugando. Ajá. Porque lo mío es reggaetón romántico. Y duro. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, a yo meterme en el área de Dembo, yo coño, yo me hallo como raro. Sí. ¿Vaya qué es eso? Yo canto así. Sí, sí. Porque yo te impuesto buena ofrecita. Sí. Entonces la merma me dijo, no, va tú así, 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 confía en él. Sí. Y todo lo que me dijo, así mismo salió. Ahora, ¿tú estabas dudando de quién? ¿De la merma o de ti que podías hacerlo? De mi talento. De tu talento. Y yo no transmitir ese... Esa vibra, esa energía. Esa vibra de Dembo, como esa bacanería que tiene Dembo. Sí, sí. Los bailecitos que yo no sabía hacer o ni nada. Sí, sí, es medio pajareado esos bailecitos. Exactamente, como que yo vine como un poquito crudo, tú me entiendes. Sí. Pero al final ya yo estoy que no quiero hacer música fresa, quiero tirar Dembo, Dembo y Dembo. O sea, tú estabas frustrado con el reggaetón. Ahora, cuando tú ves la realidad de lo que está pasando, porque hay una pegada real. Un Dembo diario te estoy tirando. Un Dembo diario. Un Dembo diario. Por ejemplo, el Panta puede hacer fraseo, por ejemplo, yo no quiero coro con nadie. Y tú puedes montar un par de gente, ¿me entiendes? Tú puedes hacer los coros también. Hay canciones que tú puedes hacer los coros para mí porque tú subes y bajas. Digo, yo... Yo te entiendo, tienes toda la razón. Sí. Lo que pasa es que nosotros andamos como en cosas que den nota. Ajá. No cosas fresitas porque tú tienes que ver lo que está pegado en la calle. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, lo que está matando. Entonces, si yo vengo a un ejemplo con ese flow, quizás se me haga más difícil involucrarme. Sí. Pero yo entiendo que cuando yo haga mi plataforma y tenga mis números... Sí, sí, sí. ...y haga todo eso, yo entiendo que yo puedo jugar con el mercado, pero más adelante... Panda, tú te has colocado prácticamente al nivel de mucha gente que tienen 10 años. ¿Tú podrías decir? De muchos artistas que tienen 10 años, tú lo has hecho en semanas. O sea, lo que yo quiero aclarar, ¿en la parte económica o en la parte musical? No, no, en la parte musical, la parte musical, porque tú en la parte económica estás por encima de muchos que tienen 20 años. No, no, yo entiendo que estamos trabajando, tú ves, todavía no se ha logrado, no puedo compararme con ninguno de ellos, con ninguno de ellos. Todavía tú no estás en ninguna escala, todavía tú no estás en ninguna escala. No quiero faltar el respeto a ese tipo de personas, yo entiendo que eso es algo que ya la gente debe deducir y colocar, pero yo entiendo que se está trabajando y creo que no es de tiempo de yo compararme con ninguno de ellos. ¿Tú te has convertido en una figura? El panda, ¿qué es el panda? Por ejemplo, en la calle, ya la gente se toma fotos contigo, los chamaquitos se paran, ya ha aumentado el número de mujeres que quieren estar contigo, el movimiento de los tigres, ¿qué es el panda? Ya. El panda es una realidad. Ay, el panda es una realidad y hemos logrado tantas cosas, ya hemos cobrado dinero, ¿me entiendes? Ya hemos hecho promociones, donde hay que ver la gente que quiera el panda, lo que pasa es que en las redes hay mucha gente que comenta, yo he visto tigres, que me comentan, este cebo. Oh, oh, ¿cómo que este cebo? ¿Cómo que este cebo? Entonces yo le hago el panda, el circo caito, y lo guardo, como que me grabo la cara. Sí, sí, sí. Y cuando llego a los sitios, así le freno, pam, una foto con el panda. O sea, tú haces un caito, pero yo hago un comentario de ti, por ejemplo, que no es adecuado, y tú lo guardas. Todo es que comenta negativo, el panda, el panda, pam, su caito, y se tira su foto. ¿Me entiendes? ¿Y tú le frena? ¿Y le frena? Claro, claro que sí. ¿Tú le frena en actitudes o en actitudes de problemas? ¿Qué tú le frena? No, 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 lo que pasa, lo que estoy diciendo, que eres persona que habla negativo por las redes, y tú ves personas que son fanáticos tuyos. Ah. Y cuando tú tienes, un artista tiene un comentario negativo. Sí. Chequea su perfil, que es otro artista. Esos son pizapajas, esos caben dentro de los pizapajas, ¿se puede decir o qué son esos? Por ejemplo. Pizapajas. ¿Qué son esos? Hay que, esos son los que son rakiñas de perros. Rakiñas de perros. Rakiñas de perros. Hay algunos artistas, por ejemplo, de esos que te han dado comentarios que no son y forman parte de esas rakiñas de perros. ¿Por qué? Mira, al final, a los fanáticos no se les falta el respeto, porque al final ellos deciden cuál es su ídolo y cuál no. ¿Me entiendes? Sí. En el caso de ellos, yo lo hago porque yo entiendo que hay una parte comercial, porque yo soy empresario, y yo sé más o menos cómo hacer. Ya. El tipo que no me conoce, ve, papi, mira, yo canto esto, hago esto, 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 mira, pam, 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 púame esto. ¿Tú tienes fans? Hay que darle a comprar una libre entera para picarle a una casa con piscina y un par de 500 malas. Ay, coño, y tipo la tiene. Ya tú sabes, sígueme, este es el panda, dale el código. Sí, ahora tú grabarías con cara de crimen. Primera vez que escucho ese nombre. ¿Quién es ese? Oh, oh. Ay, oh, oh, pero cara de crimen es un artista, cara de crimen es un artista. Recuerden que no es faltándole. Fuenómeno cara de crimen es un artista, un fenómeno. No es faltándole respeto a nadie. El problema está que mi área es reggaetón. ¿Quién es ese cara de crimen? Estoy preguntando. Melba, ¿quién es cara de crimen? Usted. Oye, el panda está en Grande Liga. Esos son chamaquitos que están en AA, le faltan AAA, le faltan asesor y le faltan a Grande Liga, ¿dónde estamos nosotros? Los moñitos le tienen que crecer un chismán. Ok, vamos entonces. Ya se cuadró con Rochi, se cuadró con Rochi ya. ¿Ya se cuadró con Rochi? ¿Se cuadró con Rochi, Melba, ya? Mira, base a Rochi, todavía yo creo que no estamos de tiempo, porque tenemos tantas cosas por delante. Sí. Yo entiendo que Rochi la tiene, bacano, heavy, toda la vuelta. Sí. Pero yo creo que tenemos demasiado trabajo. Quizás más adelante, no sabe, Dios está ahí, pero hay una vuelta por ahí que viene más grande todavía. Más grande que la de Rochi, más grande que la de Rochi. ¿Con quién viene la vuelta más grande que la de Rochi? Yo entiendo que no voy a pasármela el tiempo, porque yo entiendo que las cosas son perfectas. ¿Me entiendes? ¿Viene con el alfa? ¿Es con el alfa, Melba? ¿Melba? ¿Melba? ¿Melba quedó sin voz? ¿Melba? Mira, lo que hace un artista es el manejo. Sí. Y yo entiendo que hay cosas que cuando tú no la tienes muy segura y muy clara, es mejor no ponerse adelante. ¿Va, anda? Dígame. Déjame ver, déjame ver, es con el alfa. ¿Eh? Es con el alfa. ¿Con quién tú no grabarías en el movimiento? ¿Con quién no grabarías en el movimiento? Mira, ¿cómo te digo? ¿Ese es el del alfa? No, yo mismo... Bro, mira, yo mismo no tengo ese... Mierda. Como decir, no voy a ver con fulano. Yo entiendo que somos bacanos todos y si las cosas se dan, se dan con bacanería. Yo soy de las personas solatistas que tú me dices a mí, ¿cuándo tú cobras por un feature y que esto, que lo otro? Yo no, las cosas se hacen con amor. Y cariño. Porque el que te dice a ti cuánto tú cobras. Sí. Y te dice a ti tanto. Te va a coger los cuadros, tú te vas a montar y ya. ¿Cuánto vale un feature y del pan ahora mismo? Es una parte que Merman la maneja. Merman, ¿cuánto vale un feature del pan en este momento? Ellos están tirando y lo que pasa es que han tirado unos cuantos temas y el panda es delicado para eso. Ah. Le pido 1.500 dólares. ¿2.500 dólares? 1.500, 1.500. 1.500 lo pueden dejar en 1.000 porque al final el panda es un producto, una carrera que se está invirtiendo. Sí. Entonces ya grabar con el panda es, me entiendo, una inversión. Te garantiza, te garantiza, sí. Claro, porque ya le ha estado el tema que se han pegado, ya no hay una gente que ofrisa los temas, porque hay artistas que pueden salir si en tema y los temas no se pegan. Hay artistas que salen en tema y si el tema se pega, ya tú eres un artista que da nada. ¿Cuántos meses tú tienes trabajando al panda? ¿Cuántos meses? Como cinco meses, como cinco. ¿Como cuatro meses? ¿Cuatro o cinco meses? Cuatro, ajá, como cuatro o cinco meses. Ahora, ¿por qué el alfa jefe se interesa tan rápido en el panda? ¿Para grabar con el panda? No, no. ¿Por qué? En ningún momento yo fui merecido, simplemente dije que hay cosas más grandes. No dije que fulano que está... No, pero más grande, por ejemplo, el panda. Más grande el panda. ¿Qué pasa? Por si el hombre está escuchando la emisora, porque el hombre está aquí en el país. Sí. ¿Me entiendes? No te puedo decidir que sí, vamos a grabar con el hombre mañana, pero estamos en esa trance, es decir, yo estoy en esa diligencia. ¿Tú me entiendes? Qué bueno, qué bueno. ¿Me entiendes? No dudes que vendiste un sueño, pero al fin y al cabo, el panda no es un democero, el panda es un artista. El panda tiene mucho material, que cualquier tema de eso, él viene y lo coloca con el alfa, se convierte mundialmente, porque tú sabes que ya él tiene otra línea, ¿me entiendes? Sí, 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 él tiene un nivel. Lo que hay que trabajar, porque al final no es tu sed y que fulanito perecejo, hay muchos tigres que están cantando y no saben ni lo que es ocho barras, ni una estrofa. Hay santísimo. ¿Me entiendes? Pues lo dije los otros días, no, si tú te pegas por las redes, está todo, pero eso no tiene significado que tú tienes que ser altita. Ya. Tú puedes ser un Instagram, en otra gente, ¿me entiendes? Bueno, no es enfermedad, saludo. Dime, mi hermano, dime. Dime, ay, 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 ay. Diga usted. Dale. Oye, algo, Tony Quinn. Dale. No, el chamaquito en verdad, no sé cómo lo ha hecho. No venga, saca la cara por cara de crimen, que no va a grabar por cara de crimen. Dale, ok, dame, dale. Sí, loco, que hay que darse a quien la tiene, yo no soy igual que la merma. Oh, oh. Al suelo. Yo no soy igual que la merma. Oh, oh. Yo no me puedo poner un ojo en un dedo y que dice que no veo el sol de ese lado. Oh, oh. Ay. El chamaquito pega una frase, dice que pita paja, que se yo que es de hermano. Ah, sí, ¿quién? O sea, no me puedo llenar la boca diciendo que no está, que no está cuando sí está, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Porque yo no soy demagogo, así como la merma, ¿me entiendes? Gracias, gracias, hermano, gracias. La merma lo pegó en cuatro meses, tú decías que la merma no lo pegaba ni en uno. ¿La merma lo pegó en cuatro meses? No, yo no, es que yo nunca he hablado, nunca he hablado mal de la merma. Él es que si bien puede ser llena la boca y vaina, pero que a mí me gusta eso porque me motiva a seguir trabajando. Oh, oh. Ay, ay. No, 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 no tanto contigo, no tanto contigo, eh. Ay. No tanto contigo, oye lo que pasa, yo se lo digo a los tigres y se lo vuelvo, promo 8-09 tiene que pegar un artista. Ay, 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 ay. Hasta pollo, que le va mucho apoyo atrás, pauta DJ. Eso no habla de eso, es pegar un artista. Tú coges un artista y pegarlo, que la gente sepa que los contigo. Pero yo quiero unión, él mueve bien. Esto es unión, nada. Anthony. Oye, algo, yo lo que quiero saber. Yo me tope con este rebuso. ¿Por qué este rebuso? Merma, déjame hablar. El pata está pegado con una frase, el corre-corre, y tiene otro tema que, diablo, ¿cómo que llaman el tema? Oh, pisa paja. Hay que darla, hay que darla. Sí. Hay que darla. Hay que darla, hay que darla, en verdad, porque la tengo, en verdad está dando. También, ese temita, no sé por qué la han bajado. Sí. Porque aún mal corre-corre, ¿verdad? Sí. Pero ese tema lleva una pregunta. Un extraño, ese beso cálido en mi cama. Corre-corre. Ok. Oye, yo creo que te iba a hacer una pregunta a la merma. ¿Qué le falta al panda? ¿Qué le falta al panda? Y dime la merma, que me voy. Dime, dime. No, el panda está bien. Oye, yo creo que te iba a hacer una pregunta a la merma. Dale. ¿Dónde tardó hoy el 27? Tú lo cambiaste fue, el panda fue. ¡Ay, ay, 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 tu algo. Tú vas a responder ahora o me voy a comerciales, tú vas a responder ahora, panda, usted va a responder, no cambiare, no cambiare usted. Vamos a comerciales cuando regresemos, entonces, bregamos esa vuelta, porque hay que analizar una cuanta cosa. El panda, aquí está el panda. El panda está en la casa. Ay, 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 ay. Pando, ¿usted va a responder la pregunta a usted o la mema va a responder la pregunta de qué pasó con Roger 27 de que si fue que lo cambiaron a usted por Roger 27 ¿Qué fue la pregunta? No, 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 no La respuesta, la respuesta La gente tiene que responder por mí porque al final el que sabe soy yo, yo soy el Tulpén yo soy el que se da la vuelta, oye, ¿qué es lo que pasa? Yo no he cambiado a nadie por nadie el problema es que, no sé si más recuerdes yo también pego un chamaquito que se llama Manga tu Caminado, ¿me entiendes? Cris Capel, entonces son menores que al final uno los recoge de la calle porque vamos y si recoge, porque cuando uno llegan de uno, no tan bien de ninguna manera, entonces uno viene y los vuelve a la línea entonces, ¿usted sabe para lo que es una gente? Usted le da poder Sí, sí, inmediatamente Tú le pegas un temita vine yo, pegué el pim pam pam una vaina, ya hubo una cuanta indiferencia, que eso pasa eso no pasa antes de pegarse, eso pasa después, entonces ¿qué sucede? Ahí mismo yo agarro y le pongo un stop local proyecto entonces decido Para que no, le corta la sala le corta la sala, como se dice en el campo No, porque al final yo tengo un vaina de switch y al final, para darles un secreto la música no se trata ni de que es de dinero ni nada, porque hay artistas que han catado sacos al cuarto ni su mamá lo conoce La música se trata de que usted esté con una gente de la cofradía de la música porque muchas cosas de la música van a llegar por diligencia o por favores no van a llegar tanto por lo económico usted puede boronear pero no es lo mismo que haga una vaina con fulano y no lo pueden divariar Así es, así es Entonces, ¿me entiendes? Ya es un proyecto que me pertenece Exactamente, se quedó con la pelota azul y la pelota verde Porque al final, el de los códigos somos nosotros Sí, sí ¿Al suelo? Al suelo no, esa es la vuelta Ahora, panda, panda Vamos entonces a entrar a ese análisis ¿El panda que tú conociste ha sido el mismo desde antes de la pegada o es el mismo panda que tú estás viendo aquí en este momento? Porque hay una realidad El panda le han aumentado los números en toda la dirección Inclusive hasta los negocios de él cuando viene a ver se ha triplicado porque la gente ahora quiere ir al negocio del panda a comprar el negocio del panda No, porque yo te voy a decir algo No digo que porque él está ahí porque al final, si él está mal, ahora mismo lo hubiera quemado en vivo Oye lo que pasa Al final, el panda no llegó de esa forma a mi mano Llegó de otra forma Ok Que es una forma, una forma diferente de vestir Una forma diferente de cantar Maneja Sí, sí Él tenía su manejo Exacto Yo le adapté mi manejo Sí Tú me entiendes Pero ya lo que es lo personal que estoy hablando Eso fue el punto que hablé de Cris Capel Sí, sí Y de vaina, ya el panda tiene su manejo personal Sí, sí, sí Porque yo en un empresario una gente que está dispuesto a bregar con un persona Entonces ya no tengo Tiene números, tiene números Tiene números No tengo que decirle No haga eso No diga eso Sí, sí O sea, el panda El panda lo que hizo fue Una unión Una integración Lo que te faltaba a ti Un poquito Lo que le faltaba a él Y esa combinación Al final Eso es lo que usted también tiene que hacer en esta cabina Lo que usted no tiene Lo tiene Genesis Lo que no tiene Lo tiene el DJ Lo tiene fulano Esa combinación Esa combinación Tremendo ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Tengo línea abierto Tremendo un rato que llego mal Que mal Oh, 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 oh Ay, ay, ay ¿Panda qué? En el clavo Cada vez que llamo Estoy entrando en sintonía ahora ¿Ya llamo a Hansel King? Sí, llamo ya Ya llamo Ya llamo a Hansel Me imagino que puso un huevo Como es Normal en él Ay ¿Maestro? Sí Tengo palabra para usted ¿Para mí o para el panda? Porque el panda Yo soy el entrevistador El panda que está aquí Primero para usted Y el movimiento Y luego para el panda Nadie está aquí Ni en el movimiento Estamos en el panda Y yo Marino Es una línea Que le hiciste directo Porque esa llamada Van a entrar sin pedir permiso Yo producto de un emisor Y esa llamada Esa te quiere entrar En el gualito Línea abierta ¿Qué línea abierta es esta? Melma Recuerda que tú eres producto De promo de Hansel y mío Tranquilo, Melma Melma Que tú eres producto De promo de Hansel Que tú A ti y yo te formaron Ok Viene para el panda entonces Sí, señor Dígame, cuénteme, hermano Dime presente, por favor Para poder Presente, hermano, aquí Estamos activos Escúchame, panda, mira Yo soy un promotor Manager, estratega República Dominicana Que luego tendré la oportunidad De saludarte Y conocerte Pero a mí me ha dado Mucha lucha Quitar de la imagen De los dominicanos La imagen agresiva De mi artista Crazy Design Eso me ha costado Mucho dinero Esfuerzo y trabajo Y todavía no lo logro Con lo cual Me gustaría Que tú De manera Ya Saques Esa imagen Que el dominicano Empezó a conocerte Sí, violencia Como que tú peleas Como que tú peleas Porque te digas algo Porque si tu prenda No son tu trompones Porque si Y si te dicen Y si te dicen Que se yo Que se yo Oye Lo que te voy a decir Sí, cuéntame Lo estás logrando Lamentablemente Digo lamentablemente Porque Ya Vamos a empezar Un complot En la calle De promotores Para sacar A la merma Del juego Porque Pega y de pega Pega y de pega Como que si fuera Arte de magia Pero Por colecciones Que nosotros Como promotores Hemos dado Entonces Panda Tú eres Tú eres Un producto Que la merma Gracias a Dios Ha colocado Ha escalado Ha conseguido Público Ha conseguido Fanático Trata de conservarlo Y guiarte Por la forma Correcta Ustedes no son Los únicos Ibaeños Ya que están pegados Para que ustedes sepan Le dimos un mensaje En el corre El otro Ibaeño No lo sentimos Que se ponga la pila O que cambie de color Esta fue la parte buena Ahora vemos Con la parte mala Del panda Maestro Ay ¿Cuántos Aterriza Usted conoce Angel Luis ¿Cuántos Ibaeños Tú conoces Pegados O que se han pegado Y que han calado En la música Empiezo por Calito Wey Crazy in Design Empiezo por Crazy Sigo por Don Miguel ¿Verdad? San Francisco Pero si va a ellos Si va a ellos Crazy in Design Calito Wey Tienes que empezar A dejar de hablar Con la I El capitaleño No asimila eso Todavía No, no, no Yo lo que entiendo Que el origen De donde tú eres No te quita personalidad El problema está Que yo trato De hacer lo mejor Pero yo entiendo Que la persona Que tienen talento Lo importante Es el talento No como tú hables Ni como te expreses Porque Don Miguel Dice Si vamos a entrar ahí ¿Me entiendes? Tú crees En lo crossover En la música Tú puedes Hacer un crossover De algo a algo Y poder calar Como la merma Le llamó la atención A Carecrim Mira Te voy a decir Te voy a decir Que la I No importa Chequea A ver Si No serás esa mujer Que va a hacer Que me mate Búscate a otro Para que te aguante ¿Me entiendes? Es cantar El talento está ahí El panda El panda La casa El panda La casa Ay ya Ay ya Pero para finalizar Maestro Para finalizar Dale dale Que me voy a comercial Sí Me voy En cabina Está yo creo El artista Con el que la merma Se va a limpiar Tiene todas las condiciones Óigalo como entona La fea La vaina Haciendo una imagen Gracias Gracias hermano Ya vi un video De él dando Estilla Maestro Y da Estilla bacano Vamos a ver Qué va a pasar Porque tú eres un tipo Empresario Prácticamente dedicado A tus negocios Tú lo tomas como Vamos a ver Lo que va a pasar Yo tengo esto por dentro Hola De la música Un bell Tú viste como un bell Para ver lo que va a pasar En el camino No no Porque le da La música de mis sueños Yo lo que entiendo Es que yo tengo Un sistema de trabajo Lo organizo Y puedo nadar Las dos aguas Sí Ahora ¿Qué tantos juntos Tenemos en este momento Merman? ¿Qué tantos juntos? Aparte del alfa Y todo ¿Qué tantos juntos? Yo tengo un tema Con Chado Blo Solo Tengo un tema Con Chado Blo Tengo un tema Con Químico Ultra Mega Maestra Heredia Sí Hay un sin número Vaquero 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 está bien Vaquero está bien En este momento Vaquero está bien En este momento Maestro Mira Cuando una persona No te importa manejar Quizá dinero Y aparte de eso Se topa con dinero Y se topa con fama Tiene un mal manejo Pero yo soy una persona Que vengo de una familia Tuve De parte económica Resuelta Yo entiendo Lo que es Tener dinero Sé cómo manejarme Porque lo que voy a ver Loco con artista Es el poder del dinero De saber que yo puedo Lograr cosas con el dinero Y conseguir cosas Muy fácil Y por eso es que Se pide en ese mundo Pero realmente Yo entiendo Que eso no sería Mi problema Porque yo entiendo Que la meme Y yo nos llevamos bien Y hagamos una química De pensamiento Yo solamente Con ver los ojos A la meme Ya la meme sabe Si me gusta o no me gusta ¿Me entiendes? Entonces Esa es la compenetración Al inicio Todo es bonito Pero a todos los artistas No a ti Yo no estoy hablando Para ti Yo estoy hablando Ya global ¿Tú me entiendes? Y tengo guagua guagua Para el mundo entero Ay, 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 ay Tú estás metido En algún bando Hablando de eso Tú no perteneces A ningún bando Mira Ahora mismo Yo lo dije En una entrevista Y siempre lo voy a decir Nunca le voy a quitar Los méritos Que Roche ha logrado Un chamaquito exitoso Y con mucho talento Pero yo Mi íncono Es el alfa El jefe El alfa El jefe Antes de estar con la misma Y en este ambiente Yo entiendo Que eso no puede traer Ningún conflicto Porque al final A ti te gusta El arroz con carne Y a fulano le gusta El arroz con huevo Exacto Entonces yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo que Roche Ha hecho su diligencia Ha hecho su trabajo Sí Pero yo quiero llegar Donde está el alfa jefe Ya Ahora tú que te estás Codiando por ejemplo Con muchos de los muchachos ¿Cuál era tu punto de vista Antes de Tú conocer a muchos de los muchachos Y ahora que tú estás dentro Que sabes cómo se maneja mucho Qué cambiar Qué no cambiar Tú ¿Qué tú ves dentro de la música? O sea Repíteme la pregunta Disculpe Antes de tú estar Ahora que te maneja Con muchos artistas Muchos de los muchachos Que tú no tenías Un acercamiento ¿Cómo tú veías? ¿Cómo lo veías a ellos? Antes de Tú formar parte de ese grupo Y ahora que ya tú lo tienes de cerca Que puedes compartir La realidad Para ti ¿Cuál es? Yo lo que entiendo Que la música Uno la goza A través de uno compartir Un estudio con los artistas La bacanería Sí, sí Y las cosas que fluyen así Se ve muy bonito Y cuando tú pegas un tema Que nace así De corazón En bacanería Sí Tú no te gozas tanto Que el tema se pegó Ya Si no El recuerdo Cómo tú lograste ese tema ¿Cómo veían al panda? Por ejemplo Antes de la pegada Cuando tú llegaste por primera vez Mira A los estudios Y ahora que ya el panda Tiene un sonido Porque no es lo mismo ¿Verdad? Lo que pasa Ah, mire ese panda Que se o qué Mire ese chencho Ese es el DJ de los popis La primera vez Es que yo nunca me sentí así Porque es que Cuando tú frenas con las mismas Hay respeto De ambos lados ¿Me entiendes? Cuando tú llegas Ningún artista Me cerró puerta Al contrario Es no lo que el patrón diga ¿Me entiendes? Ay Lo que el patrón diga Lo que el patrón diga Desde el primer día Fue lo que el patrón diga Mira El primer día que yo vine aquí Tuve cosas así Que respetadas Panda Voy a poner un instrumental Vámonos ya Panda Voy a poner un instrumental No te venda panda ¿Te gusta ese? ¿Te gusta ese panda? ¿Qué es la noticia que yo hago? ¿Te gusta ese? ¿Te gusta ese panda? ¿Te gusta ese? ¿Te gusta ese panda? No, no, cambia eso No, no, cambia eso Déjenme buscar otro Déjenme buscar otro Déjenme buscar otro Déjenme buscar otro No, cambia eso No, cambia eso Cambia eso Por favor, déjenme buscar otro ¡Ay, ay, ay, ay! Señores El panda es una realidad En la avenida, panda Panda ¿Cuántos temas tú tienes pegado ya? ¿Cuántos temas tú tienes pegado ya? ¿Cuántos temas tú tienes pegado Pegado, pegado ya? ¡Pegado! Yo lo que quiero que el público Lo diga, ¿no? Porque no me gusta como la gana. ¡Pegao! ¿Te gusta ese? ¿Te gusta ese, Panda? Vamos a ver, espérate. Vea, aquí toda esta vaina que tú tienes ahí. ¡Panda, qué! ¡Panda! 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 Si tú quieres, yo me voy a comerciales. Yo me voy a comerciales, Panda. Te la voy a ser a capela, mejor. Chequéala ahí. Chequéala ahí, oye. Hay que darle a compuna libre entera para aplicarla. Una casa con piscina y un par de quinientas malas. Ellos se quillan, pero que tienen que pasarla. En esto viene alterado y esta es mi forma de aplicar. Y lo corronó. Ellos tan claros como somos. Bajamos flow, Panda. Y le damos pila de plomo. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya saliste! Yo te voy a poner una, Panda. Te voy a poner una fácil ahora. Fácil, 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 fácil. Te voy a poner esta fácil. Yo te quiero. Te fuiste y no te supero. ¡Gracias! ¡Gracias, Panda! ¡Gracias, Panda! No me digas que no. Ese amor de los dos. ¡Panda! Si está claro que me quieres. ¡Dímelo! ¡Panda! ¡Gracias, Panda, por estar con nosotros! ¡Es verdad! ¡Es última! ¡Dale, que nos vamos! ¡Dale, que nos vamos! ¡Dale! 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 Te abre el telón. ¡Oh, oh! ¡Cuéntame! ¡15 de marzo! ¡Correcto! ¡Llama a la Sony! ¡Oh, oh! ¡Ya! Te ofrece 5 millones de dólares. ¡Oh, oh! ¡Ajá! Te dice que quiere firmarte por 5 millones de dólares, pero tiene que tener un nuevo manager, un nuevo manejo en Estados Unidos. ¿Cuál es tu decisión? La respuesta es que no me interesa el dinero. Todo lo que pasa en el proyecto del Panda tiene que ver con la Mema primero. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡5 millones de dólares! ¡Tú vas de felicidad! ¡5 millones de dólares! ¡5 millones de dólares! ¡5 millones de dólares! ¿Quién es ese que está preguntando a él? ¡5 millones de dólares! ¿Quién es ese, maestro? ¡Angel Luis! ¡Angel Luis! ¿Quién? Bueno, Angel Luis, yo le digo, Panda, coge 3, dame 2... ¡Y tú sabes!